Ejecutar el lanzamiento de esquina Levanta Ramiro, va a cabalón que baja al área chica Tiene el rebote para Zayo, otro rebote adentro ¡Gol Sagredo! ¡Gol! 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 ¡Gol de Bolívar! Otra vez luego de un tiro de esquina Sabio que intentó, otra vez nadie toma la marca del fondo del tigre Otro gol de un ex de Strongest en esta jornada Ahora le tocó a José Sagredo en defensa con mucho gol Ahí cazó el rebote en Jusino Y vuelve a estirar la ventaja para Bolívar Setenta y tres minutos Bolívar, cuatro, diez Strongest, dos, seis goles en el clásico paseño Bueno, no termina de salir ese balón El rebote tras el cabezazo de Sabio en Sagredo Es en el cuerpo y después rebota en un defensor Le queda, fíjense Intenta rematar Sabio, el rebote en Jusino Y rebota en el brazo en juego defensivo Bueno, enseguida tomará la orden Jordi Alemán Así en camarita no tan lenta Se ve bastante mejor Como la pelota rebota en el brazo de Sagredo Aunque tiene todavía dudas el señor Jordi Alemán A ver, señor Alemán Gana Bolívar 4-2 O sí, gana Bolívar 4-2 Ya se gritó el gol de Sagredo Confirmado en la observación de Jordi Alemán De manera directa en el monitor del VAR El sexto gol del partido Y el gol número 4 para Bolívar EGLE SPORTS